El duero No, es el 8 y el 218 Wilmar Roltán ¿Y el qué? 218 Wilmar Roltán Y el 218 Wilmar Castro Wilmar ¡Vamos, Wilmar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Y el 3, cuál? El 218 Wilmar Castro Corredor de Chía Wilmar Roltán Wilmar Roltán ¡Vamos, Roltán! Los dos Wilmar Sí, se encontró una ayer Wilmar Roltán se ha quedado sufriendo aquí en el premio de montaña de primera categoría Sí, señor Vamos rumbo, rumbo a Rumbo a Al Líbano Vamos, Wilmar, vamos! ¡Vamos, Wilmar! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos Allá, ahí llegando, hermano Vamos, vamos, vamos venganbatos vamos, 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 hermano Vamos, vamos, ahí le llegó Vamos, vamos, hermano Vamos, vamos, vamos cortando curvas, hermano Vamos, vamos, vamos Vamos para arriba, vamos Vamos es mejor que llegamos, vamos, vamos ella está regando, no dejen regar agua no pues eso toca taparlo y acuando por la mano vamos a ir con ánima profesor está listos ascendiendo al alto del Líbano, como se llama el alto del Líbano que vamos hacia Murillo, hacia Murillo o sea la llegada, pero... a la llegada Murillo